en Cristo y mi amigo Cristian, él es el encargado, es el coordinador de Cristo Libera en el país de Argentina. Bienvenido hermano Cristian. Amén hermano Roger, gracias y paz a su vida y a todos los hermanos que estén viendo este video. Dios le guarde bienvenido, un saludo como día desde Argentina. Gracias, gracias, gracias hermano. Hermano Cristian, usted es una de las personas que Dios escogió en ese país de Argentina para liderarlo, en donde Jesucristo ha hecho una gran obra allá a través de usted y del equipo que armamos allá, incluido hermano Walter, todos los que están allá en el equipo, y de hecho ahí en la ciudad de Mendoza, creo que en el alrededor de esa ciudad, tremenda la obra que Dios está haciendo allá en Argentina. Pero antes de llegar a ese punto hermano Cristian, cuéntenle a la gente hermano, cuéntenos cómo era antes de usted, cómo era antes de su ministerio, antes cómo estaba usted en el área espiritual o en el área sin ministerial, antes de conocer este ministerio de liberación, Cristo Libera. Amén. Amén, hermano Roger. Cuando el Señor me llamó y me hizo libre de una manera no convencional, no porque nadie me pusiera las manos y nada, porque no estaba equivocado, que yo estaba en pecado y bueno, fui libre, y empecé a visitar la iglesia, empecé a tener oportunidades para predicar, con el tiempo el Señor me fue poniendo en gracia con mis pastores, con mi iglesia, pero notaba algo que el Evangelio no estaba del todo muerto, pero tampoco estaba del todo vivo, faltaba algo muy importante que era el poder. Era como que yo decía, y sí, pero cuando pasaba una persona al frente y tenía cáncer, todos se miraban como diciendo, bueno, este no creo que se vaya a sanar, pero cuando pasaba uno que tenía una gripe o algo por el estilo, bueno, este tal vez sí se sale, no sé, la fe, muy poca fe, inclusive cuando había tal vez un poco de fe, no ocurría nada, era como que estaba muerto el Evangelio y esto me daba mucha tristeza, el ver este patrón tan triste, no es cierto, yo decía, tiene que haber algo más, porque no puede ser que creamos en un Dios vivo, y bueno, con el tiempo empecé a orar con las personas y algunos se sanaban, algunos se manifestaban, pero no entendía qué estaba pasando, por ejemplo, si se manifestaba un demonio, no entendía cuál era el proceso para sacar el demonio, yo simplemente le decía, sal fuera en el nombre de Jesús, y había tal vez mucho desorden y el demonio no salía del todo, a veces salía o aparentaba como que salía, no salía nada, entonces había confusión en mi vida, hasta que yo me acordé que cuando yo fui libre me habían dado mucho bostezo, estuve como dos semanas y media bostezo y bostezo y bostezo, y ahí fue que el Señor me libró del cigarrillo, y me libró de un montón de otras cosas más, como la mentira compulsoria, era algo que yo decía, pero por qué dije una mentira, si yo no necesitaba decir esa mentira, y bueno, el Señor me libertó de toda esa inundicia, me libertó, y yo me di cuenta que salían como bostezos de mí, vómitos y diferentes cosas, y empecé a buscar en internet, a ver si había alguien que le había pasado lo mismo, o eso que me pasó a mí, yo quería saber por qué me había pasado, porque yo sabía que había sido libre, pero no había esa información en ningún lado. Para la gloria de Dios, encontré su ministerio, el ministeriocristolivera.org, el cual me ha sido de grandísima bendición, porque ahí me di cuenta, dije, wow, esto es lo que me pasó a mí, salen por bostezos, salen por llantos, salen por movimiento involuntario, salen, y bueno, se me abrió la mente, y bueno, ahí fue donde yo pude contactarlo por primera vez, el cual le doy gracias a hermano Royal, que usted me atendió, y bueno, pudimos orar, o no, por mi familia, y bueno, la cosa es que por primera vez pude tener una idea clara, un entendimiento claro de cómo se debe tratar la liberación, la sanidad, el por qué entran los demonios, cuáles son las puertas, pude entender que las enfermedades, la gran mayoría de ellas son demonios, cosas que no se enseñaban en cosas que no se enseñaban en la iglesia, y bueno, a partir de ahí ha sido tremendo lo que el Señor ha hecho, porque adquirir los libros que han sido de gran manera para mí, para el estudio, para aprender, para entender las puertas de entrada, para entender cuáles son las formas que se deben tratar a las personas, y bueno, a partir de ahí ha sido algo hermoso, porque bueno, en Puerto Rico, estando en Puerto Rico, empecé a orar por personas ya en aquella isla, y se sanaban, y eso fue impresionante, todas las personas que orábamos se sanaban, y el Señor los sanaba, y los demonios se iban, y hacía todo como estaba en el libro, y como usted me había enseñado, ha sido hermoso lo que Dios ha hecho en este lugar, el fruto, hasta hombres que tenían llamados a Dios de pastores, y hasta el diablo los había frustrado, están nuevos otra vez trabajando, heridas, y tenían de todas las cosas, no sabían cómo trabajar, cómo contraatacar, todo eso. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, hemos trabajado muchísimo, y lo que más se maravilla a las personas es en la paz, que se hacen las liberaciones, en la paz que nosotros estamos hablando ahora mismo, tal vez más lejos que lo que estamos hablando ahora, se efectúan la mayoría de las liberaciones, claro que hay liberaciones que son un poquito más fuertes, a veces las personas hablan un poquito más fuertes, pero es totalmente en paz el control, lo tenemos nosotros, porque Jesús pagó el precio, y el Señor nos ha dado la autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y la verdad ha sido una grandísima bendición, hermano, Roger. Amén, de hecho sí, sí, y me consta, me consta porque, ah, usted que me envían a mí fotos de gente liberada, incluso la foto de la boca con el libro colocado, el piso libera, y wow, tremendo, tremendo que Jesucristo se nos dé a la cuota de ustedes ahí, grande, grandemente, incluso el equipo de ustedes es un equipo, el ministerio de ustedes es un equipo que ha dado mucho fruto allá, bastante fruto allá, porque el equipo de ustedes es grande allá, grande, gente que ya empezaba a hacer ya liberación, porque el objetivo, como saben ustedes, y el público sabe, hacemos el objetivo acá, no solamente es que uno hace liberación, sino hacer una liberación, echar un demonio, sino que capacitar a la gente para que hagan algo mismo, y se multiplique esto, y de hecho, ya tiene usted hermano Walter y varios hermanos en Cristo que hacen liberación, y ese es el objetivo, ese es el objetivo, lo olvido por eso, lo olvido por eso, hermano, lo olvido por eso, entonces su vida ha cambiado, su vida ha cambiado, ¿cómo ha sido la recesión de los pastores allá, de los pastores allí de Argentina, con relación a este ministerio, porque uno sabe que a veces los pastores que son celosos, hay otros que son orgullosos, que no quieren dar, permiten que otras personas ministren a sus ovejas de Jesucristo, que no son de ellos, sino de Jesucristo, ¿cómo ha sido ese trato allá en Argentina? Bueno, en cuanto a este país, particularmente de Argentina, no ha sido muy fácil, por el hecho de que en este país estuvo por mucho tiempo la falsa doctrina de que los cristianos no tienen demonios, una doctrina en la cual está tremendamente ya comprobado que eso es una mentira, los miles de videos que cristolibera.org tienen en el sitio web, en YouTube, y bueno, al principio cuesta muchísimo, por eso están todos creídos que el demonio no puede entrar en ellos, y bueno, por eso ha costado un poquito, pero cuando ellos empiezan a ver la cantidad de gente sanada, la cantidad de gente libertada, cuando ellos ven a alguien que estaba con diabetes a punto de morir y de repente está caminando por la calle otra vez, llaman por teléfono y dicen, hermano Cristian, usted podría venir y orar con nosotros, a nuestro hogar, pero no nos quieren directamente a veces presentar en la iglesia, pero nos llamamos por privado, como diciendo, no queremos que nadie se entere. Al estilo Nicodemo, que fue de noche a buscar Jesucristo. Exactamente, al estilo Nicodemo, quieren que el señor vaya a sus casas, pero lamentablemente no ha sido tan fácil, pero de a poco están llegando muchos pastores, lo que yo me hago cuenta es que hay muchos pastores muy sufridos, que en el rostro se les puede ver el sufrimiento, la carga, la cantidad de brujerías que le han hecho, y yo trato de hablarles por ese lado, y yo les digo, pastor, usted necesita una ayuda, usted está muy cansado, usted está muy agotado, no nos olvidemos que los pastores sufren muchas traiciones, y cosas de esas, y bueno, terminan desconfiando de todo el mundo a causa de tanto dolor, y tanta tristeza, y bueno, pero para la gloria de Dios, a pesar de eso, tenemos el poder, y creo que no hay nada más contundente que llegar a una casa y decir, todos se van a sanar aquí, y que se salen todos. Antes, hay un versículo, lamentablemente ahora mismo, no me acuerdo, no me gusta citar el versículo sin, pero hay un pasaje en la palabra que habla, que nos manda que cuando entremos en un hogar, sanemos a todos los que estén en la casa, es una orden del Señor, que sanemos. Y yo siempre me preguntaba, por años, yo decía, ¿cómo puede ser que entremos en una casa y sanemos? ¿Qué clase de autoridad será esa? Y bueno, ahora para la gloria de Dios, aquí en Mendoza se ha vivido eso, como el hecho de los apóstoles. Llegamos a un hogar, y literalmente todos son sanados de diferentes cosas, hasta los niños que tienen pesadillas, tal vez no pueden dormir, o tienen miedo, o tienen que dormir con la luz prendida, todo eso se va, y después me llaman los niños contentos, ya no tengo que dormir con la luz prendida, y tienen paz, y leen la palabra, y bueno, maravilloso realmente, hablar con el contundente poder de Dios. Amén. Wow, tremendo, tremendo. El señorismo de ayer y de hoy siempre, el señor es poderoso. Jesús es poderoso, y le dice, sin mí nada podéis hacer, quiere decir que con él todo es posible, de hecho, con él es el que hay todas las cosas. Bueno, el señor, por el señor, bueno, muchas gracias, hermano, muchas gracias, hermano, Cristian, por su testimonio, va a bendecir a mucha gente, mucha gente, y los invito a la gente, si necesitan ayuda, en cualquier cosa en Argentina, ahí está el hermano Cristian, con el equipo ahí, van a la página, cristulevera.org, ahí está, ahí dice incluso C de Argentina, ahí tiene el hermano WhatsApp, tiene toda su información ahí, para que usted, si le gusta ayuda, pues con mucho gusto lo puede contactar a él. O si necesita alguien que usted interesa, integrarse al equipo, con mucho gusto, hermano Cristian, nos pueden llamar también, integrarse al equipo, porque quiere entrenarse más en liberación, ahí está, en Argentina, para que ayudarlo. O el pastor, que quiere unirse al equipo, el pastor, hay gente de iglesia, ahí estamos, ahí estamos, el hermano Cristian, en Argentina, incluso, también, en el mundo interno, si usted ve este video, esta conferencia, en otro, en otro país, también, le hacemos también la extensiva, esa invitación. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano, Roger, Dios le guarde y le bendiga, gracias y paz a todos los santos alrededor del mundo, y esperamos al Señor Jesucristo con nuestro corazón abierto. Dios le guarde y le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Amén. Adiós. Adiós.